MISERIA Nacida en Marruecos en 1941, Aisha Shana es enfermera y fundadora de Solidaridad Femenina, que es una asociación que se ocupa de las madres solteras, violadas, maltratadas y de sus hijos. Ha escrito MISERIA, cuaderno de notas de una asistente social. En 1995 obtuvo el Premio de Derechos Humanos de la República Francesa y en el 2009 ganó el Premio Opus por su ayuda a recuperar la dignidad de las madres solteras de Marruecos, en su mayoría explotadas, maltratadas, violadas y o vendidas por sus propios padres. En el 2015 ganó el primer premio GPSA, iniciales en inglés, del Grupo Alianza Global para la Auditoría Social. Marie Curie Nacida en 1867 y fallecida en 1934, fue una química física polaca interesada en el campo de la radioactividad. Pasó a la historia por ser la primera persona en recibir dos premios Nobel, así como por ser la primera mujer en convertirse en profesora de la Universidad de París. Helen Keller Nacida en 1880 y fallecida en 1968, se quedó sorda y ciega con tan solo 19 meses. Cuando cumplió siete años, sus padres buscaron una instructora que se llamaba Ann Sullivan y se encargó de su formación, logrando un extraordinario avance en la educación especial, como se muestra en la película El milagro de Ann Sullivan. Después de graduarse en la escuela secundaria, Keller ingresó en la universidad, donde recibió una licenciatura, convirtiéndose así en la primera persona sordo-ciega en obtener un título universitario. Indira Gandhi Indira Gandhi Nacida en el 1917 y fallecida en el 1984. Fue hija única de Yagwaradlar Nehru, primer presidente de la India independiente. Estudió en Oxford. Tomó el apellido de su esposo Feroz Gandhi, no relacionado con Mahamah Gandhi. Participó activamente en la lucha por la independencia de su país. En 1966 fue la primera ministra de la India. En 1984, tres meses después de su reelección, fue asesinada por dos de sus guardaespaldas de confianza, que formaban parte de la minoría religiosa de los Sikhs. Rigoberta Menchú Nació en el 1959 en Guatemala. Es una líder guatemalteca, defensora de los derechos humanos basado en el respeto a los derechos de los indígenas. Es embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, así como del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el 1998. Benazir Bhutu Nacida en el 1953 y fallecida en el 2007. Fue una política que dirigió el Partido Popular de Pakistán y la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro en un país musulmán. Fue asesinada el 27 de diciembre de 2007, después de una manifestación de su partido. Clara Campoamor Nacida en 1888 y fallecida en 1972. Política española defensora de los derechos de la mujer que creó la Unión Republicana Femenina. Fue una de las principales impulsoras del voto femenino en España, logrado en 1931 y ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. Tuvo que huir de España a causa de la guerra civil y murió exiliada en Suiza. Guaristidié Nació en el 1965 de una familia musulmana en la región de Galcayo, Somalía. Cuando tenía tres años fue mutilada genitalmente. A la edad de 13 años fue entregada a un hombre mucho mayor que ella en un matrimonio arreglado y huyó a través del desierto a casa de su tía. En 1997 fue nombrada embajadora especial de la ONU contra la mutilación genital femenina. En el año 2002 crea la Guaristidi Foundation en Viena, la cual recolecta dinero para luchar contra la mutilación genital y ayudar a sus víctimas. En enero de 2009, Guarist fue una de las fundadoras de la PPR, Fundación para la Dignidad y los Derechos de las Mujeres, que recolecta dinero para escuelas y clínicas en Somalía. Más reconocidas por la importancia del premio son las mujeres que obtuvieron los Premios Nobel de la Paz. Berta Felicitas-Sophie, baronesa von Schuttner, que recibió en el 1905 el Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a sus trabajos pacifistas. Jane Adams, socióloga, pionera del trabajo social y el feminismo y presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, recibió el Premio Nobel de la Paz en el 1931. Emily Green Balsh, fue una académica estadounidense, escritora, sindicalista y pacifista, que recibió el Premio Nobel de la Paz en el 1946. Betty Williams, fundadora del Movimiento por la Paz de Irlanda del Norte, después llamado Comunidad de Gente Pacífica. Fue Premio Nobel de la Paz en el 1976. La Madre Teresa, o Teresa de Calcuta, fue Premio Nobel de la Paz en 1977 por su labor humanizadora en la India y como fundadora de las Hermanas de la Caridad. Alba Mírdal Rellmer fue una diplomática sueca gabardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1982. Fue una de las principales fuerzas que transformó la nación sueca de un estado de pobreza y atraso a un modelo para otras muchas naciones europeas, defensora del desarme colectivo. Aung San Suu Kui-ji, Premio Nobel de la Paz en 1991 por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos. Tras el concedido a Rigoberta Menchú, de la que hemos hablado en el 1992, Jody Williams recibió el Premio Nobel de la Paz en 1997 por su trabajo para la prohibición y limpieza de minas antipersonales. La guerra acaba, las minas siguen matando. Shirin Ebadi, abogada iraní que milita por los derechos humanos y la democracia, fue la primera iraní y la primera mujer musulmana en recibir el Premio Nobel de la Paz en el 2003. Wangari Mutamatahi, Premio Nobel de la Paz 2004 por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Fundó el Movimiento del Cinturón Verde, una organización no gubernamental ambiental enfocada en la reforestación, conservación del ambiente y los derechos de las mujeres. En el 2011 reciben el Premio Nobel de la Paz tres luchadoras por los derechos humanos. La presidenta liberiana Ellen Johnson, su compatriota Leigh Mack y la periodista yemenina, ni Tawakol Karman. Y el último Premio Nobel de la Paz concedido a una mujer fue en el 2014 a Malala Yousafai, por su lucha contra la represión de los niños y jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación.